Hoy, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba deciden en Majibacu, a la Tuna, nos encontramos rindiéndole un merecido homenaje a Orlando Zapata Tamayo, así como a las víctimas de los ataques a los aviones civiles de Hermanos al Rescate. Orlando Tamayo, como los Hermanos al Rescate, fueron víctimas de los crueles crímenes cometidos por el régimen dictatorial de los castros comunistas. Es por eso que hoy, nosotros y todos los que creemos en la libertad de Cuba, les rendimos homenaje a estas víctimas de esos horrendos crímenes. Y decimos, Orlando Zapata vive. Orlando Zapata vive. Libertad para los presos políticos. Libertad para los presos políticos. No queremos más represión. No más represión. No más represión. Libertad para el pueblo de Cuba. Libertad.